Música Queridos amigos de Palabras de Vida, bienvenidos a esta reflexión del Evangelio del día de hoy, sábado 10 de diciembre. El Evangelio nos trae una reflexión especial, Jesús nos habla de todo lo que Él tenía que padecer, del Hijo de Dios padeciendo para manifestar su gloria aquí en este mundo. Esto nos muestra algo y es que la gloria de Dios no es una realidad contraria a la realidad del mundo. Todos nosotros en nuestras vidas pasamos también por momentos de cruz, pasamos por momentos de dificultad, pasamos también por momentos de dolor. Si Dios se iba a manifestar en la historia de la humanidad, si se iba a encarnar en una realidad humana, también entonces iba a entrar en la lógica del padecimiento humano. Nosotros no tenemos un Dios que sea ajeno al sufrimiento nuestro, al contrario. Tenemos un Dios que se hace tan cerca a nosotros, que adopta nuestros dolores, que adopta nuestras incomodidades, que adopta nuestra naturaleza frágil y débil. Démosle gracias a este gran Dios que se muestra cercano a nosotros, a ese Emanuel que Dios con nosotros nos hace sentir, un Dios cercano que no es ajeno a nuestra realidad de dolor, al contrario, que sufre con nosotros para que nosotros en el momento del dolor sintamos que Dios nos acompaña. Muchas bendiciones. Gracias.